¡Suscríbete! Probando Probando, no hay de otra Si les dicen que un minuto, que dos minutos Que una pizca, dos pizcas Prueben, absolutamente siempre Prueben Y así igualmente su paladar va a ir acostumbrando Va a saber las cosas cuando están bien, cuando están mal Ahora sí no le falta Pero nada Bueno, tantita pimienta a lo mejor Ya lo voy a dejar Pimientita, venga Qué cosa más exquisita Y aparte igual la sal les voy a decir También por qué no pongan tanta sal Cuando vayan a hacer este platito Porque nuestros charales que están sequecitos Ya tienen un poco, están como medio salados Entonces No se vayan a pasar de sal Y correcto, nada más Así que ahí les va ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vean, ya que está hirviendo nuestra salsa Todos nuestros charales Ahí está Vean nada más Y les voy a decir una cosa Hay Pues bueno, varios tipos Pero Dos muy importantes Unos secos como estos Que se dejan secar Y hay otros que aquí Les voy a decir La verdad acabo de aprender ese nuevo dato De mi compadre Te mando un fuerte abrazo mi hermano Dice que los envuelven en una hojita de tamal Y los meten a quemarse Y así es como son los que venden en todos lados En el súper Esos son los que dice mi compadre Estos son simplemente dejados secados al sol Pero ¿Cuáles son más ricos? Los que a ustedes se les hagan más ricos Entonces ¿Cuáles van a usar? Los que encuentren primero Los que tengan ahí a la mano Está lo mismo Vean nada más Esto ya quedó listo Ya está Entonces los vamos a dejar ahí Que sean aguaditos Esto ¿Cómo lo pueden comer? Échense un taquito En tostada Uy En torta